Vámonos a aspectos técnicos del marketing digital. Aspectos técnicos como la diferencia entre una estrategia de redes sociales o una estrategia de contenidos o una estrategia de automatización de procesos de marketing. ¿Cuáles son las estrategias de automatización de procesos de marketing? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un dato y el uso correcto de un dato, nos podemos comunicar con ese dato a partir de correos electrónicos, de WhatsApp, de SMS, de Push Notification y demás. Cuando hablamos de una estrategia de automatización de marketing, uno a uno, y cuando hablamos de una estrategia de redes sociales o una estrategia de contenidos, podemos hablar de uno en diez, de uno en mil o de uno en cien. Ahora, esto se da por la viabilidad de la herramienta, Facebook, TikTok, Instagram y demás. Ahora, en automatización de procesos de marketing, como necesitamos tener una conexión uno a uno con ese usuario, pues necesitamos una herramienta. De ahí podemos hablar de un montón de herramientas. Podemos hablar de Hotspot, podemos hablar de Enblue, podemos hablar de RDA Station, o podemos hablar de otro tipo de herramientas que consolidan una comunicación one a one con ese cliente y le puede dictaminar una función de atributos o una función de comunicación que sea de manera correcta. Se habla mucho de estrategias de redes sociales, pero no se habla tanto de estrategias de automatización. ¿Por qué las estrategias de automatización son buenas? Porque se basa en el usuario y se basa en la experiencia del usuario, se basa en ese conocimiento que necesitas tener de ese usuario y cómo le vas a responder. ¿Cómo parte todo? Desde la ubicación del lead. Entonces, cuando tenemos un lead, tenemos un dato. Ese lead se compone de nombre, correo electrónico, teléfono y acepto términos y condiciones para comunicarnos con ese cliente. Si nosotros no aceptamos términos y condiciones y no aceptamos que él y yo podamos tener comunicación, pues yo no me puedo comunicar con él. En ninguno de los países, si yo no tengo el permiso explícito de este usuario para que me pueda comunicar con él, no me debo comunicar con él porque va en contra de los derechos de esta persona. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando redes sociales, que es uno en cien o uno en mil o uno en diez, yo acepté tener comunicación con la otra persona desde los términos y condiciones de la herramienta. Entonces, para que lo tengas claro, cuando vamos a trabajar estrategias de automatización de procesos de marketing, necesito tener la autorización explícita del usuario y cuando voy a estar trabajando estrategias de redes sociales, no necesito la autorización explícita porque autoricía a Facebook, autoricía a Instagram y autoricía a otro. Cuando hablamos de este tipo, vemos tipos de comunicación. Entonces, vamos a hablar de conversión centrada. ¿Cuál es la conversión centrada? Yo entré a un e-commerce, dejé mis datos, compré este unicornio hermoso y cuando compré este unicornio hermoso, vi abajo, acepto términos y condiciones y acepto lograr una comunicación con ese usuario. ¿Para qué? Para que haya promociones para el unicornio, para que haya comunicación con el unicornio y para que haya otro tipo. De ahí podemos ver 11 tipos de comunicaciones. Las 11 tipos de comunicaciones desde la conversión centrada son el tipo de comunicación que es acepto términos y condiciones por medio de correo electrónico, tengo un carrito abandonado, bienvenido a la base de datos o bienvenido a tener una comunicación conmigo. Así, tenemos 11 comunicaciones. Pero no contento con esto, yo me puedo comunicar uno a uno con la persona que compró este unicornio con día de la madre, día del padre, día del unicornio, no sé si existe el día del unicornio, pero debería haber existido el día del unicornio, día del mejor amigo, día de Black Friday, día de Cyber, día de etc. En la conversión centrada tenemos todos los carritos y tenemos todos los tipos de comunicación coyuntural o de día que nos pueda desarrollar. Teniendo el trabajo de todo este lado, podemos hablar de comunicación desde línea editorial, desde el CRM o desde la herramienta que nosotros vamos a trabajar, nosotros podemos trabajar insights de comunicación uno a uno para el interés de ese cliente desde la prospección, desde la adquisición o desde la retención, desde líneas editoriales para comunicar nuestro propósito único de marca o comunicar noticias. Es importante que no todas las líneas de comunicación desde automatización de procesos de marketing sean líneas técnicas o tácticas, líneas de promoción, de producto, de precio, de plaza de promoción, sino que sean líneas educacionales donde nosotros le podamos aportar y divertir a ese usuario. Debemos cumplir el brand book o debemos cumplir el manual de marca porque al hacer correos electrónicos, push notifications, SMS o mensajes de WhatsApp, debemos contemplar ese objetivo específico de marca y también debemos cumplir un brief o unas necesidades de ese cliente que se puedan sopesar con los objetivos específicos. Cuando tenemos todo eso, tenemos unos assets que nos van a dar base de datos o nos van a dar comunicación. ¿Cuáles son esos assets? Nosotros podemos movilizar de redes sociales a la página web y la página web nos puede dar ese lead. Podemos movilizar desde un evento en vida real a que nos dejen todos sus datos y poderlos automatizar en procesos de marketing. O podemos, en ciertos países, comprar bases de datos. Está bien visto comprar bases de datos de empresas, pero no está bien visto la conversión que tiene esa compra de la base de datos porque tú no tienes una conexión emocional con esa compra de la base de datos. Te puede funcionar como pescar en río revuelto, pero no te va a tener tanta conversión y te vas a desgastar un mentor. Por eso, es importante que tú crees tu base de datos con tus atributos, con tus gustos, con tus deseos, con tus intenciones, que sepan a quién le están dejando esos datos porque si no saben a quién le están dejando esos datos, convertir va a ser inhumanamente completo. Ahora, desde el punto técnico tienes que entender línea editorial, newsletters, debes entender conversión centrada, compra programada, lineal de compra y debes tener o sopesar estos conceptos básicos. Tofu, mofu y bofu. Tofu, parte de arriba, atención y lo que estás buscando es que te miren. Bofu, mofu, estás buscando la racionalidad de la comunicación o el entendimiento de un mensaje complejo y la parte de abajo estás buscando conversión inmediata. Por medio de correos electrónicos, por medio de SMS, por medio de chatbots, por medio de push notification, tú puedes llegar a estos tres momentos de consumo y estos tres momentos de consumo depende de cómo dividas el lenguaje, puedes llegar a la conversión de ese cliente. La automatización de procesos de marketing en función de presupuesto es más costosa que la de redes sociales. Por algo que me decía mi papá, Facebook es gratis, gratis. Acá tú tienes que pagar una herramienta y la herramienta a veces tiene un costo. Cuando estás trabajando líneas de contenido no tienes que pagar herramienta, pero tienes que pagar pauta. Acá no tienes pauta, acá sí tienes pauta. Entonces, busca el mejor momento o la mejor forma para sopesar estas dos cosas. No puedes vivir sin leads, por lo cual necesitas una adquisición sistemática de leads. y no puedes vivir de redes sociales porque necesitas datos reales de tu consumidor, no datos de redes sociales. Piensa, los datos de redes sociales me van a dar alcance y repetición, los datos de automatización de procesos de marketing me van a dar comunicación uno a uno y de esta manera tú solo tienes que revisar las hipotetizaciones y empezar a optimizar tu presupuesto en función de cualquiera de las dos, de redes sociales o esto que te vengo a explicar que es automatización de procesos de marketing. de marketing.